He perdido todo, coches, casa, es una impotencia, no sé cómo estoy, es que es horrible, es horrible y no puedo explicar con palabras. No sé si eran sobre las 6 o las 7 de la tarde, no recuerdo. Mi marido empezó a recibir mensajes que se estaba desbordando el barranco a la altura de Paiporta, se asomó al barranco que lo tenemos aquí a 100 metros, no llegó ya porque el agua ya le venía por las rodillas, nos dijo vámonos corriendo que esto se está desbordando. Cogimos el coche, bajamos al garaje, una imprudencia que no deberíamos haber hecho viendo lo que ha pasado, salimos con los niños, lo que queríamos era ir a un lugar seguro, el lugar seguro pensábamos que era Sedaví, mi madre vive en Sedaví, vive en un cuarto piso y dijimos pues vámonos allí porque allí estaremos bien, jamás pensamos que la inundación llegaría hasta Sedaví. Yo solo tengo una imagen grabada, no se me olvidara nunca, pasando el puente, vi así y vi la magnitud del río, del barranco, lo que llevaba, nos podía haber llevado el agua en ese momento, sin agua, sin luz, sin gas, mi madre sigue sin gas, no podemos cocinar, cuentan historias, muchas, muchos vecinos que pasan, que se pudieron salvar de milagro, que se agarraron a un coche, a una farola, otros que se subieron por aquí a un árbol, en esta finca creemos que no hay nadie en el garaje, bueno eso es lo que me cuentan los vecinos porque eso es lo que me han contado, yo creemos que no, pero lo sabemos hasta que no se vacíe el agua tampoco, aquí es donde está la residencia de ancianos que fallecieron, 5 o 6 están justo ahí delante, de ahí yo sé que una vecina pudo sacar a varios, un familiar mío también sacó a varios ancianos de allí, pero desgraciadamente a todos. Esto es material y saldremos adelante, saldremos adelante, en qué condiciones no lo sé, pero salir adelante saldremos, pero es terrible. Yo solo tengo palabras de agradecimiento de verdad para todos los voluntarios que han venido, no puedo agradecerles en esta vida todo lo que están haciendo por mí, porque mirad, hemos desmontado toda la casa, tengo mi vida en terela de mis hijos fuera, está todo destruido, yo me siento destruida. A las 12, que es cuando empezó a bajar el agua, que quedaba pues ya prácticamente barro, pues salí con mi hijo un poco para ver lo que había pasado y pasó un chico pidiendo mantas para los ancianos, porque sinceramente creo que desgraciadamente no nos acordábamos nadie de que estaban ahí. y ya fuimos para allá, me fui con mi hijo para allá y nada más entrar, pues desgraciadamente ya nos encontramos a la derecha una mujer que había fallecido y la levantamos, la pusimos en una mesa y luego nos la llevamos a un sofá y la tapamos con una manta que había y tal. Yo gritaba si había alguien y contestaban estoy aquí, estoy aquí y bueno y al día siguiente por la mañana nos enteramos que tres más también estaban vivos, pero no tenían fuerza para gritar, entonces nosotros gritábamos, pero no podían hablar. Y al día siguiente pasó una chica y los salvó, porque ya los oyó gritar. Y tuvimos la suerte de que primero encontramos a una mujer en una silla, que sí que estaba viva, con los pies en el barro, y luego nos encontramos en la tercera una chica, una mujer que se llamaba Mari Carmen, que se había caído en la cocina y estaba bajo el agua, llevaba cuatro horas bajo el agua y es así que pudimos sacarla y poner un colchón y una manta y luego llevárnosla. Luego encontramos otra mujer, que se llamaba Chelo, que estaba con el gato muerto en la mano y la pudimos sacar también. La gente la verdad es que luchó mucho esa noche, si éramos siete u ocho al final yo creo que la gente se dejó ahí la piel. Gracias. 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 Gracias.